Señor, que vamos a poner a continuación un temita, que a mí me gusta mucho porque se lo voy a dedicar al chabuelo. ¿Sabe por qué se lo voy a dedicar? Porque es un tipo raro. ¡Ándale, chabuelo! ¡Ay, mamá! Llegó la niña sonidera también. Niña sonidera, buenos días. También te dedico a este tema con mucho cariño. También con todo el amor del mundo. Para toda la gente de Los Ángeles, California. ¿Qué tipo tan raro soy yo? Para darle la bienvenida a Luzma desde la ciudad del pecado. Venga Luzma, buenos días. ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! Para cambiar mis modales Tengo que nacer de nuevo Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! Y llevo en mi pensamiento Los desprecios que me hiciste Y por eso digo ahora Que quererme lo supiste ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ándale para Juanito Bravo que ya nos acompaña! ¡Bienvenido, Juanito! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Ajá! ¡Qué tipo tan raro soy yo! ¡Ándale para Luzma! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! ¡Oyeme bien lo que te digo Bastante raro soy yo Oiga bien lo que le digo Bastante raro soy yo A mí me gusta la salsa La salsa con guaguancón ¡Oyeme bien lo que te digo! ¡Óyeme bien lo que te digo! ¡Óyeme bien lo que te digo! ¡Pero qué raro soy yo! Y llevo en mi pensamiento Para Gabriel Echabuelo El hombre más raro Y por eso La niña sonidera ¡Wow! Que quererme lo supiste ¡Óyeme bien! Antes le usaba A Pedro la atiné a ballena ¡Ya ves, niño Echabuelo! ¡Vien que la atiné, güey! ¡Te invito para Echabuelo! ¡Es un tipo! ¡Raro! ¡Pero qué raro! Echabuelo ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Ay, pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Pero qué raro soy yo! ¡Pero para Carlitos Linares! Desde Tulsa, Oklahoma ¡Sí, señor! Como homenaje a este gran señor Que nos acaba de dejar El señor Chico Cervantes ¡Adelé, chabuelo! ¡Adelé, chabuelo! ¡Adelé! Para Carlitos Linares Eso digo ahora Que quererme no supiste Óyeme bien Lo que te digo Boris, el humilde ¡Y hasta la palpa grande! ¡Y hasta la palpa grande! Gracias a ustedes en vivo y a todo sabor, pues con lo mejor, no con lo mejor, sino lo poco que tengo del señor Chico Cervantes, que de verdad, pues otro de los músicos colombianos, perdón, porque Colombia hoy está de luto, pero ¿saben qué? Es que yo creo que sí ha falta un integrante allá con Diosito para que ya ve cuántos se han ido, cuántos se han ido grandes músicos, porque Diosito los mandó a llamar, es que está formando un orquestón, una bandota allá Diosito, para sentirse bien contento y bien feliz.